Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la seducción es una parte importante de la vida, y parece ser que muchos no le ponen el interés que merece. Al contrario, lo dan por sentado y eso, a la larga, puede generar un desacuerdo en las relaciones de pareja. Para que eso no te suceda, te traemos unos consejos que te volverán más interesante, atrevido y seguro a la vista de tus prospectos. Si te interesa, quédate. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Recíbela La atención sexual, en principio, proviene de la nada. ¿Te ha pasado que sientes una fuerte conexión con alguna compañera en el trabajo, en alguna clase o en el grupo de amigos? Pues bien, eso es porque ambos se sienten atraídos. Eso no quiere decir que busquen necesariamente relacionarse sentimentalmente, ya que la atención que ambos sienten, cuando están frente a frente, es simplemente el lenguaje químico de sus cuerpos hablándose, mucho antes de que las palabras hagan lo propio. Así que el primer paso es identificarla y asegurarse de que la otra persona sienta lo mismo. 2. Coqueteos Ya que estés seguro de que el interés es recíproco, lo siguiente sería provocar elevar la atención. ¿Cómo? Pues es muy fácil, con pequeños juegos de coqueteo. 3. Coqueteos Puedes provocar encuentros no tan casuales, y en ellos, mantener el contacto visual, lanzar alguna sonrisa, rozar de forma accidental su mano o su hombro, inclinar tu cuerpo hacia el de ella, pero aléjate rápidamente. El chiste es que los encuentros vayan de menos a más. 3. Exagera los movimientos No nos cansaremos de repetirlo. Estilócrata Para dar paso a este punto, debes estar completamente seguro de que el interés es recíproco, pues de lo contrario, podrías terminar metido en un problema. Ahora sí, tu chica respondió a los coqueteos. Lo siguiente sería tener un poco más de contacto. Al saludarse y despedirse, puedes acercarla un poco hacia ti y que sus mejillas se junten un poco más de lo habitual. Puedes tocar su espalda e incluso besar cerca de la comisura de los labios. En reuniones con mucha gente, puedes acercarte a ella y susurrar en su oído con el pretexto del ruido. 4. Muestra tus dotes En este punto, puedes hacer gala de tus atractivos físicos y mentales. No peques de egocéntrico. Simplemente, lanza alguna frase que haga notar que realiza cierta actividad física o deportiva, que sabes cocinar o que eres excelente dando masajes. También, puedes elogiar los atractivos de la otra persona. 5. Mantener la atención o pasar a la acción Para este punto, la decisión está en ambos. Ya que pueden seguir en este juego un rato más y que quede como eso, aunque después de un rato pueden normalizarse y terminar sin más. O, en cambio, si están de acuerdo, pueden dar paso a lo siguiente. Aquí depende de hacia dónde quieran direccionar su relación. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Estás listo para seducir y juguetear un poco? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.